Se me ocurrió, para empezar el año, organizar un evento invitando a una boutique conocida y quiero hacer algo diferente para la gente para que venga a concurrir al bar. La idea es hacer un desfile de modelos. Un desfile de moda, sí. Donde la gente puede venir a disfrutar, van a haber mesas cumpliendo todo el protocolo para 5 personas, cada mesa, puede venir, entrada gratis, puede venir, disfrutar de una bebida, algo para comer y un desfile de moda. El espectáculo al aire libre, porque obviamente sería aquí en las inmediaciones del bar. Sí, así es. La idea es realizarlo en la calle, cortando la calle, así que acostado del bar se va a realizar. Bien, perfecto. Por supuesto, con todos los protocolos pertinentes, adecuándose a los momentos que vivimos. Sí, sí, sí. Así es. Hay que adecuarse al protocolo, así que va a haber alcohol, va a haber distanciamiento, que traigan los barbijos, no para cenar, pero para traerlo para que concurran al bar. Y siempre buscar también otra alternativa diferente para presentar al cliente del bar que viene habitualmente. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Que venga, disfrute y se sienta cómodo y vuelva. Por supuesto. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo empezaron el año? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. La gente todavía está media como asustada, pero de a poco se va saltando. Bien, invitamos por allí a todos los que están, evento que por allí está a confirmar, pero bueno, vamos a invitar a la gente que se pueda acercar cuando se confiere. Sí, se realizaría este sábado 9 de enero a partir de las 20.30, 21.30, ya pueden llegar y ubicarse en las mesas. Pueden reservar las mesas. Ya tengo varias reservas. Así que el que quiera venir y disfrutar, que me reserve, me llame a mi número, 3498-619-541 y pregunten por Patricio o todos me conocen como Trucha y me reservan la mesa.